Hola que tal amigos y amigas de la clase breve, yo soy Diego Iván Percusión y en esta ocasión vamos a ver un bolero cha, es decir un bolero que se vuelve cha 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 lo vamos a repasar en bongos pero vamos a ver los principales patrones también en maracas y güiro de una manera muy sencilla pero muy completa, quédate, comenzamos lo primero que vamos a hacer es colocar un metrónomo a 80, puede ser 70, 90 según se sientan cómodos lo activamos en 4 cuartos de esta forma y vamos a repasar un poquito el bolero y el cha 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 bolero, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, puede ser de esta forma básica un poquito más completo paramos y vamos al cha 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 básico, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Completo. 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Paramos y vamos con maracas. Para el bolero vamos a alternar las manos derecha, izquierda, derecha, izquierda, dos golpes por tiempo, de esta forma, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si dejamos la mano derecha solita nos queda tiempo, si dejamos la mano izquierda nos queda contratiempo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. También podemos bajar el pulso del metrónomo para practicar lentamente. Para el chachachá en el guiro vamos a alternar entre un golpe y dos, es decir, un golpe largo y dos cortos. Abajo, abajo, arriba. Abajo, abajo, arriba. Bajamos y rápidamente preparamos para subir. Abajo. Ahora, a tiempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. El tiempo del metrónomo lo podemos manipular y hacerlo un poquito más lento, si se les complica esto que es nuevo, puede ser complicado. Ahí lo bajé a 60, vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y así practicamos hasta que nos juntamos seguros, le vamos subiendo el tiempo. Ahora vamos a juntar todos los patrones. Música 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 Muy bien, si te gustó el video dale manita arriba, suscríbete, activa la campanita para más contenido. Yo soy Diego Iván Percusión, nos vemos en la próxima. Música 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 Música